...con un barro, un barro que a mí me encanta y bueno, si yo me suceso también, un momento. Adiós, cerrando por tu abrigo, y vestir de jacín, con un atalmo, y no te di, tal vez, en mí, no me interviste, de ella se me ocurrió por los rayos del sol. Yo fui mi tajarca y mi gorra, y yo la maria porca que nos coge más dos alas, Las puertas son de paz, me alejaron, y cantos en costes, en el comme poder, la luz, en la luz, en la luz, en el rio, en el rio, en el rio, en la luz, y bajo tu pelo y cuenta, si leonan, o luna, en el ilusión, Solo es que yo voy a ver una sobre uno Solo quiero y me encanta un día Cuando se hambre, no es saber creer Solo quiero y me encanta siempre Y en un momento que no puedo soltar Yo sé que me encontraré en el terzo de mis pasos por la vida Y esa mamá que me gritaba y me miraba en los pasos, tal vez lloraba Verás que triste es el pan verde, donde me diga el amor, donde no te da nada, no te da nada Y después, la soledad, la llana, y la lana, y por fin, no se volverá a matar Y otra vez, junto al río, me juntas en tu corazón, en tu pelo y mi cuerpo Padre County Negro Matriz Palomena Terra 있어요 para bien Sonido de han Cupido Yo no recuerdo yo desorden Sonido de Torís Spreaden en las casas ¡Pero, no, 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 no! Gracias.